El Frente Estudiantil Amin Abel de la UAS Recinto San Francisco de Macorís denunció este miércoles las múltiples precariedades que persisten, esto ante la mirada indiferente del gobierno y las autoridades. Reconocemos los esfuerzos que han hecho las autoridades para mejorar los servicios que le brinda esta universidad al estudiantado y a todo aquel que desea algún servicio. Pero a pesar de todo esto, el ahogamiento económico por el cual mantiene el gobierno dominicano a nuestra universidad en ser irresponsable y no otorgar el 5% del presupuesto nacional que corresponde a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no ha sido posible mejorar la calidad de la educación superior en la República Dominicana. Agrega Joel Martínez que las dificultades a iniciar el semestre son evidentes, pues algunos estudiantes han enfrentado inconvenientes con las secciones y materias. El caótico proceso de reinclusión que cada semestre tiene dificultades por la falta de secciones, la falta de proyección para nuestros estudiantes y que esto trae frustración y decepción para nuestros estudiantes. Considera que de no atender a las demandas exigidas por los estudiantes, estarán desarrollando un plan de lucha. Anunciamos que en los próximos días esta organización estará realizando actividades de manifestaciones en busca de que tanto las autoridades de la UAS como del gobierno presten atención a la situación que estamos viviendo, pero además hacemos de público conocimiento nuestro rechazo al cierre de las secciones que se están dando en estos momentos por parte de las autoridades, a secciones que han sido cerradas a pesar de que existe la cantidad de estudiantes suficiente para que el estudiante pueda recibir esa docencia, llámese en el área de psicología y otras áreas de esta universidad que están siendo cerradas y eso implica de que el estudiante no pueda avanzar y desarrollar su carrera como está pautado en el peso de la universidad. Y es que en el marco de sus declaraciones, el presidente de la FED, Joel Martínez, reitera que el gobierno debe solucionar las diversas problemáticas en la alta casa de estudios. Para NTN, Joanny Paulini.